Bueno, para mí es realmente el placer. En la ocasión pasada me sentí muy a gusto contigo y dije desde el principio, y te lo voy a confesar en el aire, que cuando se diera ya de manera oficial el tema de nuestras aspiraciones, era el primer programa al que íbamos a venir. Gracias, gracias. ¿Te acompañan? ¿Quiénes te acompañan esta noche? ¿Cómo se llama la joven aquí? Rosagni Familia. Aspirante a regidora. Aspirante a regidora. Aquí está el profesor, que nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Lizardo Ortiz. Lizardo, ¿a ti yo te conozco, Lizardo? Claro, es mi hermano. O por eso es mi hermano, te estaba viendo bien. ¿Su nombre es? Leandro Moreta. Leandro Moreta, y él es el jovencito aquí. Francis Martínez Félix. Francis Martínez. Francis Martínez Félix. Vamos a iniciar con parte, vamos, él entra ahora, él entra ahora. Karen, me gustaría, primeramente hay un video ahí que yo quiero ponerlo, parte de la biografía tuya, y hay gente que se confunde contigo, porque entiende, diga, tú no eres de aquí. Es verdad, no, no, eso son parte de los procesos políticos, tú sabes que siempre la gente quiere sacar partidos. Yo soy tan de aquí, que nunca he cambiado mi centro de votación, que voto aquí en los multi, y de hecho... En el liceo, ahí es que yo voto, ahí es que yo me emburujo a votar, que tú sabes que eso es tremendo. Y además de eso, creemos tanto en nuestro municipio, que nuestro emprendimiento, que todo el mundo sabe que es un canal digital también que está ubicado aquí en Los Alcarrisos, y nuestra fundación también aquí en Los Alcarrisos, nosotros somos de Los Alcarrisos y todo el mundo lo sabe. ¿De qué parte tú eres de Los Alcarrisos? Del INVI. Del INVI. Barrio INVI. ¿Tú eres nacida y criada ahí? Yo, te soy honesta, yo nací en La Guayiga. Como siempre, todos somos importados prácticamente. Sí, sí, yo nací en La Guayiga, mi papá es de La Guayiga, muy pequeñita, llegué a Los Alcarrisos, pero todo mi desarrollo personal, social, estudié en el Colegio San Antonio de Padua, me hice, bueno, fui policía, bueno, ahí está un poquito de la biografía, todo mi... ¿Tú estudiaste en el San Antonio? En el San Antonio. Mi promoción es Adeltus, no digo el número, somos contemporáneos, no, no somos contemporáneos. No veinticuatro. No veinticuatro, ok, no, así, así... Entonces, ¿y dónde estudias, entonces dónde te hace licenciada en Derecho? En Derecho, en Utesa. Tuve la oportunidad de ser parte de las filas de la Policía Nacional, ahí yo creo que viví una gran etapa, fue para mí una gran experiencia, fue donde yo como que me terminé de formar el temple, la disciplina, y siendo miembro de la Policía Nacional tuve la oportunidad de ingresar a la universidad, y fue como el trabajo que me facilitó los estudios, y ahí también estuve en la Policía como abogado de oficio del Tribunal de Primera Instancia, de Justicia Policial, cuando eran los tribunales de sección, donde se conocían las infracciones policiales dentro del Palacio de la Policía Nacional. Tú dices que eres abogada de profesión, pero que tu vocación es el servicio, la parte humana, la parte social. ¿Cómo te inclina? Tú sabes que yo vengo de una formación, mi familia viene de una... de estratos muy humildes. Nosotros nos formamos, crecimos, estudiamos, vendiendo helado y cargando una paletera. Mi mamá, mucho orgullo. Mi papá, chofer de la Ruta 23 de aquí, de Los Alcarrizos. Aprendí con el Aymer y la colata, a limpiar piezas, a armar los motores. Recuerdo que en esos tiempos, cuando... ¿Tú te acuerdas cuando se iba la luz? Que decían, ¿se fue Mejía? Bueno, en esos tiempos, cuando se iba Mejía, a mí me tocaba coger mi foquito con mi papá ahí de noche, alumbrarle todo el trabajo de mecánica. Y eso hace que nosotros tengamos una sensibilidad especial, porque no solamente vemos la necesidad, sino que la hemos vivido, que es muy diferente. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos dos hermanos. Dos. Dos. Ok, y o sea, de ahí a todos, ¿verdad? Sí, sí. Somos dos hermanos. Somos hermanos y compadres, amigos. Carlos, ¿tiene el video ahí? Por favor. Y comunitaria, oriunda de Los Alcarrizos, de padres trabajadores y emprendedores. Mi madre, ama de casa y heladera. Mi padre, mecánico automotriz. De ellos, aprendí el valor del trabajo y la disciplina. Me gradué de bachiller en el Colegio San Antonio de Padua e ingresé a la Policía Nacional en 1995. Con mi trabajo, colaboré con mis padres para pagar mis estudios universitarios, graduándome de licenciada en Derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa, en 1999, realizando diplomados en Derecho Constitucional, Laboral, Género y Política. Soy abogada en ejercicio y amo mi profesión, pero mi pasión es el trabajo social. Soy presidenta de una fundación sin fines de lucro desde hace cinco años. Trabajo que me ha permitido conocer de cerca las necesidades de las comunidades. Dice que tu pasión... Háblame de la fundación. Crea una fundación para la parte solidaria, ayudar. ¿Qué hace la fundación específicamente? Bueno, nuestra fundación se focaliza en el trabajo de llevar ayuda comunitaria a las diferentes comunidades, dicho sea de paso, jornadas médicas, fumigación, actividades de temporada, por ejemplo, como los útiles escolares, los días de madre, los reyes, que ha sido parte... Sí, veo que trabaja mucho con los... ¿Cómo se llama la fundación? Fundación Rosado Cerrata, Funrose. Ya tiene cinco años. Más de cinco años, porque ese video fue en el pasado proceso electoral. Carlos, hay unas imágenes ahí, por favor. Vela pasando una a una, en lo que ella va detallando parte de esas imágenes. Ay, tú sabes que cuando uno ve como esas fotos que son TVT, tú dices, wow, cómo ha pasado el tiempo. Pero esos fueron unos cursos que impartimos a través de la fundación, cursos de barbería, de secretaria, de enfermería, que de hecho esa joven, Rosaura, que la tengo tan presente, porque además de que pasó por la fundación en unos cursos de enfermería, se quedó con nosotros haciendo los trabajos también, colaborándonos con las jornadas médicas. O sea, la fundación también forma y educa. Sí, sí. Y hemos tenido la gran oportunidad y la colaboración de mucha gente buena. Carlos, la otra. Bueno, eso son parte de las jornadas que nosotros hacemos de médicas, en donde llevamos médicos generales y medicamentos de uso básico. Son operativos médicos en diferentes sectores. La otra, Carlos, por favor. Día de las Madres. Ah, hiciste una rifa, una cosa para... Sí, 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 fue una rifa realmente, sí. Pero tú sabes lo más, lo que la gente quizás ve, que solamente el resultado del trabajo con este tipo de instituciones, fundaciones, es la satisfacción que uno tiene cuando la gente sonríe, cuando la gente te da las gracias, cuando tú sabes que la gente de corazón te agradece. Porque yo he llegado a sitios que hay gente que me dicen, ¿tú no te acuerdas de mí? Y yo me quedo como que, yo como que te he visto. Tú no te acuerdas en tal jornada médica que me recetaron tal cosa, entonces tú dices, vale la pena. Claro, el trabajo que tú haces y no mira a quién. No, sin partido político, porque eso sí tiene que, eso sí, yo siempre he mantenido una cosa distante de la otra. Una cosa es mi compromiso social por la fundación, que no tiene colores, no tiene bandera, no tiene partido, no tiene religión. Eso yo siempre lo he mantenido totalmente aparte de lo que es la política. Carlos, la otra. Es bueno, parte de los cursos. Sí, parte de los cursos, exactamente. La otra, Carlos. Ahí reparto de útiles escolares, como eso nosotros lo hemos hecho año tras año, en política, fuera de política, porque realmente nosotros tenemos un compromiso social, un compromiso social que va más allá de lo político, pero que obviamente la política complementa ese trabajo social, porque desde la política es de donde podemos hacer y abogar por políticas públicas que puedan también llevar al traste con mejorar las condiciones de vida de los... Cuando tú, entonces ya, tú das ese salto y te motiva, como tú acabas de decir, no lamentablemente, sino beneficiosamente, desde los estamentos de poder, a través de la política, es que se logran cosas. ¿Cuándo te involucra en la parte política? Mira, yo creo que yo soy una política de nacimiento. Mi papá fue secretario general de la OASONA O3 del Partido Revolucionario Dominicano, partido al que pertenezco, y viendo a mi papá, yo con 16 años, a veces me llevaba a las reuniones, y yo de freca, con 16 años, sin derecho al voto, yo levantaba la mano en las reuniones y opinaba, porque siempre me apasionó. Mi papá, además de eso, viene de raíces sindicalistas, fue parte del sindicato de trabajadores de FASACO, de la empresa de cordelería y fábrica de sacos, y ahí yo me sentaba con él a leer el capitalismo de Carlos Marx, y mi papá me ponía ahí a leer y a razonar todo esto de la clase obrera oprimida, de la plusvalía, y todo eso, y yo creo que esa fue mi primera motivación para llegar a la política, y yo diría que lo que marcó ese tiquitiqui de la política, fue que en ese trayecto de mi papá, recibió la visita de Peña Gómez en mi casa, y recuerdo la multitud de gente que arropaba a mí, y mi humilde casa, y ver este hombre sencillo, transparente, y ver las maravillas que se decían de él, marcó ese antes y ese después, en ese sentir de trabajar política. O sea, tiene toda tu vida en el PRD. Sí. El PRD está en condiciones de competir aquí en el municipio de Los Alcarizos. Pero definitivamente, yo te lo voy a poner claro, tú sabes que a medida de que se hizo la división de la provincia de Santo Domingo, mediante la ley 163-01, y posteriormente, mediante la ley 6405, del 31 de enero del 2005, cuando ya llegamos y adquirimos la categoría de municipio, es el Partido Revolucionario Dominicano quien construye el municipio, de la mano de Junior Santos, que eso no es un secreto para nadie, 14 años en el ayuntamiento, Junior Santos crea la zapata, sube las paredes, le echa el plato al municipio, y construye lo que hoy conocemos como el municipio de Los Alcarizos. Ok. Hay una imagen tuya y que me gustaría que la pusieras, que tú la vieras, porque es parte del inicio de la nueva propuesta que tú quieres presentar. Carlos, háblame de eso. Los Alcarizos necesitan una mujer para poner orden en la casa. No hay orden. Hay un desorden. Hay un desorden. Tú lo sabes. No, no, yo no lo sé. Tú lo sabes. Bueno, mira, esa idea, te soy honesta, mira, de esos compañeros que tú ves ahí, más otro compañero que está allá afuera, que tengo que decirlo, aunque lo meta al medio, como dicen, fueron los que iniciaron con el tiquitique. ¿Pero por qué usted no pira alcaldesa? ¿Por qué usted no pira alcaldesa? Realmente, en este proceso, no me sentía motivada a aspirar, pero sí a contribuir al fortalecimiento del partido. Ahí está nuestro compañero. Sí, porque tú aspiraste al proceso pasado a diputada. A diputada. ¿No era mejor consolidar ese proyecto? No, y te voy a explicar por qué. Explícame, porque yo quedé en shock. Sí, mucha gente quedó en shock. Y es precisamente por lo que muchos compañeros me motivaron a aspirar a la alcaldía. Primero, porque esta alcaldía, lamentablemente, encabezada por el actual alcalde, Cristian Encarnación, es un desastre. Es un total desorden. Es lo primero. Lo otro, mi trabajo social comunitario está concentrado en el municipio de Los Alcarrizos. Entonces, hablar de una diputación, sabemos que tenemos que tener un alcance extenso. Aunque sabemos que tenemos que en este municipio sacar más votos que si fuéramos a aspirar a diputadas. Sí, claro. Pero sí entendemos que tenemos la capacidad, tenemos el trabajo y el compromiso. Eso es una. Y lo otro es que esta propuesta de que el municipio necesita una mujer es precisamente por eso. Nuestros roles sociales y nuestra naturaleza nos llama a estar en un espacio público, en el espacio privado, que es el de la casa, el de organizar, el de atender a los niños. Y eso nos da una sensibilidad especial y muy natural de nosotras, que es el de limpiar, el de organizar, el de poner bonito, el de ser sensible y ser más empática con el dolor ajeno, con las necesidades de los demás. Y yo creo que... ¿Eso tú lo llevarías al ayuntamiento? Eso lo llevaríamos al ayuntamiento. Y también un trabajo responsable. Porque he visto en algunas ocasiones, el alcalde Cristian Encarnación, que él como que su inteligencia emocional a veces juega con él. Y por cualquier cosita hay un chisme, hay una situación. No, eso no puede ser así. Nosotros tenemos que trabajar con un esquema de planificación. Estamos elaborando propuestas... Eso te iba a preguntar, porque tú no puedes venir aquí con un discurso para transformar los alcarrizos. Ya no podemos hablar de cambio. Tenemos que hablar de transformación. Tú utilizaste la palabra clave. ¿Por qué? Porque el cambio nos engañó a todos en el municipio. ¿Quiénes te acompañan para ese proceso de transformación? El profesor. ¿Por qué Karen? El micrófono. ¿Por qué Karen? Porque tiene la capacidad de los problemas municipales resolverlos. Porque como profesional, en su trabajo, en su empresa, ha salido hacia adelante, ¿verdad? Entonces, como ella explicaba, tiene sensibilidad humana. Viene desde un hogar muy humilde. Entonces, conoce la sensibilidad de los habitantes o municipios de los alcarrizos. Además, va a tener un grupo de hombres y mujeres experimentado que trabajamos catorce años en el ayuntamiento y que conocemos la municipalidad al dedillo. Ese hombre que está ahí conoce el ayuntamiento. Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Nuestra Rosagna, ¿verdad? Ah, sí, sí. Rosagna, ¿por qué Karen está en este proceso, la acompaña? ¿Cuáles condiciones y cualidades usted le ve para representar el municipio de los alcarrizos como alcaldesa? Primero, porque es mujer. Ok. Mujer, como mujer, le da la oportunidad a gente joven, como podrás ver, aquí hay joven, hay casi un niño. De todas las edades, vamos a decir. De todas las edades. Tiene la capacidad como profesional, tiene la capacidad como mujer, como mamá de casa, tiene la capacidad como madre. ¿Qué es mejor mujer para ordenar la casa? ¿Qué es más que una mujer que sabe ordenar la casa? Si no hicieron la casa y ahora mismo la casa está sucia, no la han ensuciado, ¿qué es mejor que una mujer para representarnos? Y yo como mujer, y como ella tiene la capacidad, y al mundo, como dice mi hermano y amigo Cabrera, le da la oportunidad a gente joven, a gente capacitada, que queremos llegar a ese ayuntamiento a poner orden. Y a poner orden de manera que se vea, que se vea. No solo poner orden a lo que llamaran nuestro, no, a darle la oportunidad al municipio de Crecer. Por eso, Karen. Karen, tú no tienes la solución a los problemas, pero conoces y cuáles son esos problemas. ¿Cuál es tu identificado? Mira, dentro de lo que nosotros tenemos como marco jurídico, que es la ley 176-07, está bastante claro, explicado, cuáles son las funciones del ayuntamiento, las que son propias del ayuntamiento y de aquellas también que podemos gestionar por vía de cooperaciones. Pero, por ejemplo, ahora mismo, la basura es el problema básico del municipio de Los Alcarrizos. Y hemos notado una debilidad. Tú sabes que el territorio de Los Alcarrizos es bastante grande, lo que llamamos delegaciones municipales. Eso se ha perdido. Eso ha quedado en el olvido y en el abandono. ¿Qué? Se nota. Cuando caminamos en las calles de Los Alcarrizos, se nota que hay un total descontrol, no hay planificación. ¿Tú retomarías eso otra vez, las delegaciones? Y más allá. Hiciéramos un levantamiento responsable, porque tú sabes que cada día crece el municipio en cuanto a otros sectores que se forman. Entonces, tenemos que verificar cuáles son las necesidades de cada sector, cuántos sectores contamos para poder hacer una división equitativa y hacer que esas delegaciones municipales funcionen, lleven soluciones y que lleven también la tranquilidad, la seguridad a los vecinos de cada una de esas delegaciones y que también esa delegación tenga la responsabilidad de velar por las cosas que hagan falta en esa demarcación, en ese sector territorial. Entonces, nosotros lo que hemos visto es realmente un total abandono de este esquema de trabajo que a Junior Santos le dio resultado. Ok. A Junior Santos le dio resultado. Vimos también que a la llegada del actual alcalde se rompió, vamos a decirlo así, el contrato que había con la recolección de basura. Y a veces en políticas, a veces los celos políticos y la diatriba, no podemos ponerla delante del bienestar de la gente. Y eso ha traído como resultado lo que hoy vemos, una cantidad de basura que da vergüenza. Nosotros lo hemos convertido en el asmerreír del país. Incluso, senadora de Puerto Plata, que nada que ver con los arcarrisos, ha tenido que dar un grito de alerta. Y, ojo, ahí yo traje el presupuesto con el que cuenta el ayuntamiento. Por lo Carlos. 780 millones de pesos en un presupuesto que no ha podido... Eso es un año, es un año. Entra al ayuntamiento... Eso entra... 29 millones... 29 millones mensuales... El micrófono, profesor. 29 millones mensuales, más con los arbitrios que cobran aquí. Estaríamos... Por eso es 780 millones. Porque si tú calculas 29 millones... En el 2022 entra eso. Sí, eso. Y sabiendo también que ha tenido la oportunidad el alcalde de lucírsela. Porque ha tenido la ayuda del gobierno central. Tenemos construcciones aquí que son importantes para el municipio y eso hay que resaltarlo. Pero si vamos a hacer un levantamiento de lo que ha hecho la actual gestión, que no ha podido ni siquiera recoger la basura. No, no, de verdad da vergüenza. Tú sabes que yo tuve la experiencia, estuve hablando con una persona, que yo le dije ven acá, pero cuando vemos toda esta basura en las aceras que están destinadas para que los peatones caminen por ella, la gente tiene que salir de las aceras, tirarse a la calle, exponerse al peligro de que lo choque un motor, de que cualquier situación le pase, porque miren cómo está el municipio de Los Alcarrizos. Y hemos visto más el alcalde envuelto en los chismes, en los dime que te direten, responder, pero no ha podido responder de manera inmediata a la necesidad del municipio, de tener un municipio mínimamente limpio. Tú retomarías la contratación de una compañía recolectora automática. Así es, así es, porque se ve que el error que cometió el alcalde lo están pagando los municipios de Los Alcarrizos. Cuando algo funciona, tú no puedes abruptamente, sin tener un plan para ejecutar, salir de lo que está funcionando simple y sencillamente, porque eso lo hizo el alcalde anterior. Yo creo que debemos estar y debemos hacer un cambio en el switch y hacer esta nueva política, la política de que lleve bienestar a la gente, no la política de la venganza, no la política del odio, no la política de que el otro no me gusta. Creo que debemos cambiar esa dinámica. Y si te das cuenta, el municipio actualmente cuenta con aspirantes a esa posición de la alcaldía, jóvenes, una nueva generación, que yo entiendo que es el momento que los votantes de nuestro municipio entiendan, que ya esa política, la de darse en el pecho porque yo soy quincón y porque yo soy guapo, ya pasó. Ya nosotros estamos en otros tiempos. Y te digo, nosotros estamos conformando un equipo, desde asesores en materia de cultura, porque tendremos más que campamento, tendremos un proyecto cultural para el municipio de Los Alcarrisos, tenemos propuestas para la juventud. Estamos estructurando un plan, porque nosotros no vamos a llegar al ayuntamiento a inventar con el bienestar de los municipios de Los Alcarrisos. ¿Otros males que tú puedes identificar a resolver en el municipio? Los espacios públicos. Aquí cualquiera se agarra una acera, se agarra un pedazo de tierra, hace un negocio sin ningún tipo de control. Y parte de ese descontrol en los espacios públicos es que vemos que actualmente tenemos calles pequeñitas, calles que no tienen una definición en el tamaño. En fin, un sinnúmero de cosas. Y hay una queja muy generalizada de los comunitarios, que es el tema del acceso a tener esa entrada y esa comunicación directa con el ayuntamiento. Y retomaremos el tema del cabildo abierto, pero realmente abierto. Hay un problema de comunicación ahí. Claro que sí. Eso no es un secreto para nadie. El alcalde Cristian Encarnación aquí no oye a nadie. Los comunitarios ya les duele la garganta tratando de que su voz se escuche. Y lamentablemente el alcalde no escucha, no entiende, no pone el oído en el corazón de los municipios de Los Alcarrisos. Carlos, hay un videíto final. Yo quiero que tú me lo pongas, porque a mí me chocó ese video para que tú me dé tu opinión sobre eso. ¿Qué será? Mira a ver, Carlos. Tú sabes que yo me soñé ahorita celebrando que alguien me dijo que no, fue la síndica que ganó. Y dieron un boletín por la televisión de que fulana, de que una síndica que hubiera ganado. Y era una síndica rubia, no sé, una mujer blanca. Bueno, yo me hice ese sueño, yo hasta raro me lo hallé, pues yo dije eso. ¿Y por qué yo me sueño eso? Porque yo nunca pienso en política ni en nada. Pero uno no sabe, entre la suerte y la muerte nadie te escapa, mi amor. Hablas de ese video tan gocoso y como tan impactante y como tan llamativo. Mira, tú sabes que las cosas, el tiempo de Dios es perfecto y las cosas de Dios no tienen explicación. Y esa nota de voz es una nota de voz muy orgánica, porque fue una nota de voz real. Fue una persona de la comunidad que aún no sabía que nosotros estábamos aspirando y llama precisamente a Rosagna y familia y le envía la nota de voz. Cuando nosotros escuchamos la nota de voz, para nosotros fue como tan impactante saber que estábamos en el proceso de consulta, de consulta para hablar de estas aspiraciones, que cuando ella me presentó la nota de voz, yo me quedé como que en choque. Y precisamente yo creo que nosotros como creyentes en Dios, Dios dirá hasta dónde nos llevará. Nosotros estamos en la disposición de llevar esta candidatura hasta las últimas, porque nosotros entendemos que tenemos mucho que aportar al municipio, porque muchos hombres y mujeres todos los días oye Israel lo que nos sorprende, la gente nos llama, mira supe que tú estás pirando, pasa por aquí. Y uno siente la calidez con lo que la con como la gente te recibe y la gente con la que me he sentado a hablarle. Usted cree que este municipio necesita una mujer para poner orden y todos coinciden. E internamente en el PRD, ¿cómo tú estás? Mira. Porque tiene que ganar la candidatura ahí. Claro, claro. Tú sabes que nosotros no estamos. Y muy bien. Mira, nosotros, cada proceso trae su agitado curso. Ok. El proceso pasado no es el proceso de ahora. El PRD está en un proceso de recomposición. Creo que nosotros le estamos inyectando vitalidad al PRD conjuntamente con otros compañeros que aspiran a otras posiciones. En el caso de los jóvenes que están aquí atrás, vienen en representación de nuestro hermano Starling Calcaño, que también estará. Y Fernando Gómez. Y Fernando Gómez, que estarán aspirando a regidor y a diputado. Fernando, como diputado de la circuncrición. ¿Fernando cómo va a aspirar a diputado? A diputado, mi amor. ¿Cómo? Ah, pero él no me había dicho nada a mí. Él tiene eso callado. Ah, pues te tiré ese bombazo aquí. En primicia. Y Starling Calcaño también estará la voz de los alcarrizos. Sí. Y más allá estará aspirando a regidor también por el municipio. Y yo creo que somos una propuesta interesante. Somos una propuesta interesante. Hemos dinamizado el PRD en cuanto a Junior Santos. Junior a que otras figuras dentro del partido descoyen, aspiren, se proyecten, movilicen el partido. Y entiendo que como en estos momentos el alcalde Cristian Encarnación está tan mal, Junior no se ve aspirando para ganarle a Cristian. No. No. Porque ya Junior ya se elevó, ya está a otro nivel. Ya Junior está pensando más allá de impulsar un candidato o candidata dentro del municipio porque la meta principal del PRD en este proceso es recuperar esa alcaldía. No para el PRD solamente, sino para los municipios de Los Alcarrizos porque lo que está pasando en el municipio de verdad que da mucha pena. Junior está en la plena disposición de impulsar un nuevo liderazgo dentro del PRD y el seguir avanzando. ¿Quién sabe si veremos a Junior a Junior aspirando a Senador? ¿Quién sabe si podemos ver a Junior en un próximo gobierno también siendo ministro? Yo creo que es una buena oportunidad para nosotros que somos una nueva generación de mostrar con trabajo, con propuestas y con hechos que tenemos la madera para ser parte de ese relevo del liderazgo dentro del PRD en el municipio. Se ve un PRD con sus dimes y diretes internamente en el municipio de Los Alcarrizos, pero se ve un PRD fuerte. Se ve un PLD que mantiene gran parte de sus estructuras ahí, un fuerza del pueblo que está pujando y ¿necesitaría el PRD un acuerdo con alguna fuerza política para lograr ese objetivo? Mira, las alianzas en política nunca se descartan porque tú sabes que ni siquiera el PRM con todo y ser gobierno, que dicho sea de paso, se ha deteriorado mucho, tiene ahora mismo la fuerza para decir que gana en primera vuelta ni que gana solo. Yo creo que las alianzas en política van a estar ahí. Lo que sí nosotros tenemos es que trabajar para fortalecernos, para ser el PRD que encabece la real alianza municipal. De hecho, somos como partido, el partido que más tiene que exhibir en este municipio, el que más hecho por este municipio y que no le quepa duda a nadie. Que en una alianza ustedes van a ver la boleta encabezada por el partido que mayor trabajo, que mayor tradición tiene en este municipio, que es el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido del Hacho, el Partido del Pueblo y este es el Partido del Municipio de Los Alcarrizos. ¿Cuándo arranca tu trabajo? Porque tú tienes un trabajo fuerte ahora por delante, un trabajo en las calles, el contacto directo con la gente, reuniones, encuentros. Bueno, por ahí hay una foto de una de las actividades. Escuchar muchas propuestas, escuchar muchas voces. ¿Cuándo arranca ese trabajo tuyo? Ya nosotros arrancamos. Ya arrancamos. Nosotros no andamos relajando. ¿Eso es 24-7? Esto es 24-7 y nosotros tenemos un gran trabajo de la mano con muchas iglesias y nuestro primer trabajo fue visitar a los pastores y amigos de la iglesia para que le den la bendición a este proyecto. Con Dios todo, sin él nada. Y gracias a Dios en este recorrido que hemos iniciado en estos días, sentir el abrazo cálido de la gente cuando tú llegas y te dices, ay, pero tú nunca dejaste de trabajar. Qué bueno, qué bueno que tú estás aspirando a alcaldesa. Y desde ahora le decimos. Un mensaje final. Le voy a mandar un mensaje final a Cristian Encarnación que por favor, en este tiempo que le quede, trate de mejorar algo porque nos va a dejar mucho trabajo para cuando nosotros asumamos esa alcaldía del municipio. Que nos ayude un poquito, que por lo menos se reivindique que en estos dos años y tanto no ha hecho nada. Que en esto que le queda, trate de hacer algo para que nosotros vayamos un poquito más livianito. Bueno, terminaste caliente. Nada, gracias Karen. Un placer. Gracias a ti. Todas tus reuniones, encuentros, actividades, nos las puedes mandar y con mucho amor y mucho gusto. Gracias, gracias. Aquí la pasamos sin problema. Después vamos a tener un vocero, la parte política, cada semana vamos a ir recibiendo voceros de los partidos políticos con sus actividades. Así que ya tú tienes esa encomienda. Ay, yo tengo esa agenda ya. De asignarnos a esa persona para que venga a hablar de tus actividades semanales. Gracias. Así que muchísimas gracias. Terminamos. El martes tenemos otro programa especial en Conversación Global. Conversación Global. El mayor espacio de contenido, opinión, análisis y las principales entrevistas tanto local como nacional. Conversación Global con Israel López, martes y jueves.